Hola, ¿qué tal? Mi gente de Zona de Ataque, el podcast número uno de voleibol a nivel nacional e internacional. Hoy, como siempre, con mi querida Priscila Altagracia Rivera Brent. Hola Priscila, ¿cómo estás? Ahorita la gente piensa que estoy agrediéndote. Tú te agredas tú mismo al provocarme a mí. Yo la perdono porque las mujeres embarazadas siempre tienden a tener un poquito de actitud. Que por cierto, felicidades, mi amor. Yo no lo sabía tantos meses grabando contigo. ¿Qué yo voy a hacer con Yaimar? Por favor, señores. Bienvenida a Pris y a la cría también a Zona de Ataque. Ay, Yaimar, por favor, señor. ¿Sabes por qué? Yo siempre digo que Dios no va a volver a mandar a Jesús para acá. Pero ¿sabes por qué? Que por gente como Yaimar. Jesús Santísimo. Hola, Yaimar. Hola, mis amores. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes, llevándoles las mejores informaciones y la actualidad del mundo del voleibol. Y tu mensaje bonito que te han puesto de tu embarazo. Ay, sí, que intenté obviarlo, pero vi que lo trajiste otra vez a colación. Feliz, muy rellenita de amor. Re agradecida de todos esos mensajes tan bellos que me han enviado en todas mis redes sociales. Yo sé que había mucha gente esperando esta información. Para mí fue muy difícil no ocultarlo, sino guardarlo para mí durante tanto tiempo. Pero todas esas bendiciones, esas oraciones que desde hace mucho tiempo han venido haciendo por mí y por este bebé llegaron. Y nada, la felicidad se me rebosa y se me nota mucho y se me aguan hasta los ojos porque ha sido un bebé muy deseado y muy esperado. Así que muy pronto seguiré compartiendo cosas con ustedes en mis redes sociales sobre el bebé o la bebé. Pero ustedes saben que yo tampoco soy mucho de estar publicando mucho en mi vida personal. Así que en algún momento le subiré alguna fotito con un mensajito y por ahí seguiremos dándole a conocer esta hermosa bendición. Yaimar, ¿qué tenemos para hoy? Hoy, Priscila, hoy la gente siempre ha estado interactuando en YouTube, en Instagram, en Facebook, siempre escribiéndonos a nosotros que quieren que respondamos sus preguntas en el aire. Y nosotros los últimos días hemos estado poniendo varias preguntas para que ellos las hagan y nosotros responder en lo que podemos. Sus inquietudes, quizá alguna que otra duda que tengan, alguna experiencia de Pris que le interese saber. Y bueno, las preguntas son interesantísimas acerca de nuestra selección, de otras selecciones, de puntos de vista diferentes, como tú las hagas. Y una de las primeras preguntas es, de una de las favoritas del público, ¿cuál es tu opinión acerca de Ariana Rodríguez en el clasificatorio olímpico? O sea, la escogencia para jugar el clasificatorio olímpico. Me gustaría que Pris sea quien inicie con esa opinión de ella. Bueno, yo creo que no es un secreto para nadie que Ariana es una jugadora en proyección. Tiene una muy bonita y buena proyección. Es algo fuera de lo que normalmente habíamos visto, porque ella no solamente es colocadora, es atacante también, que se ha destacado en sus categorías menores. Y que llegó a las mayores y llegó con una seguridad que impactó, porque inmediatamente cuando tuvo la oportunidad asumió y se compenetró con el equipo como muy rapidito, digno de admirar. Yo entiendo que en esa posición con ella y con las demás que la comparten, como yo, Katy, Camila, nosotros tenemos prácticamente el futuro asegurado, porque Niverka no es eterna. Entonces, su desempeño en el clasificatorio fue muy bueno. Quizás me hubiese gustado verla un poquito más, pero por el tema de la magnitud y el peso del evento tampoco era que se podía tener tanto tiempo en cancha. Se entró, entró en los momentos puntuales, resolvió y volvió a la banca, que es donde le corresponde estar, porque hay una niña. Sí, claro. No podemos obviar el hecho de que ella es una niña y que todavía le falta mucho camino que recorrer, muchos errores que cometer, muchos aciertos que celebrar y un camino, un proceso el cual tiene que agotar. Entonces, yo creo que con ella nosotros vamos a tener muy, muy buenos frutos en un futuro y como asegurarnos que en esa posición va a haber alguien que va a asumir si Niverka llega a faltar. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Creo que no queda nada más que apuntar. Todo el mundo sabe el talento que tiene esa muchachita. Creo que este año, aparte de jugar el Preolímpico con el equipo, estuvo participando en dos mundiales en categorías diferentes, creo, si no mal recuerdo, en la Sub-19 y Sub-21, que estuvo participando con la selección siendo opuesto. Jugó también con la Sub-23 en la Copa Panamericana en la Sub-23 donde atacaba por el opuesto, pero también era armadora y fue la más valiosa de ese torneo. Y creo que si podemos ver lo que tenemos en cuanto a talento, podemos comparar en cuanto que acomoda y ataca, que ella puede ser el OTAN. Ahora mismo, en cuanto a sus categorías menores, porque lógicamente eso de atacar y de armar el partido se hace hasta cierto límite, hasta cierto punto. Ya cuando ya pasa a las mayores, ya tiene que decidirse por una posición que ya estamos claros. Bueno, eso en Cuba se veía mucho. En Cuba se veía mucho cuando se utilizaba el 4-2, que cuando la colocadora llegaba detrás, entonces ya pasaba ella a colocar y la que estaba delante atacaba. Entonces sí se veía anteriormente. Ahora es escaso. Sí, todavía se ve. Cuba tiene una jugadora que se llama Talía Moreno, que ella ataca muy bien por ambas esquinas. Es muy buena bloqueadora, pero también es armadora del equipo cuando Gretel Moreno no está jugando. Y tiene unas cuantas más también, porque Regla dice que si eso funciona en algún momento, quizás, ¿por qué no?, puede venir una de esas chicas con mucho talento en uno de estos años y poder ayudar al equipo. ¿Qué me gusta de Ariadna? Que lo voy a puntualizar. Que ella es guapa. Sí, nada más callada, pero es guapa. Ella no tiene miedo. Ella goza su punto, lo celebra. Si tiene que gritarla, la que está al frente le grita, sin importar quién esté ahí. O sea, ella no tiene miedo. Y eso me prendo de ella, porque desde tan joven está mostrando una garra como que fuese mayor de yo soy yo y por aquí yo voy a pasar, por aquí yo voy a hacer el punto y ya, y no me importa quién esté ahí. Eso me gustó mucho de ella, que yo creo que le va a servir para hasta intimidar a los rivales con los que ella se encuentre en el día de mañana. Así mismo es. Gracias a Eric Carván, 18, por esa pregunta. Ya, Yadí me dice que si Ariadna va a los Juegos Olímpicos, ya para resumir, eso solamente lo sabe Marcos, eso hay que ganárselo dentro de la cancha. Y ya Marcos lo apuntó, que puede jugar uno con otro evento con las mayores, pero que va a tener que luchar su posición, tanto con Yocati como con la misma Camila, que le van a dar su oportunidad para que pueda practicar. Otra de las preguntas es que, Luciano Sánchez, hay atletas que se vislumbren con un gran potencial en su carrera y resultados a corto plazo y lejano plazo no son lo esperado. ¿Qué le pasa a un atleta cuando tiene una gran proyección, Pri, que quizás tú esperas que sea un atleta internacional de renombre y nunca llega como a explotar o pasan cosas en el camino? Bueno, para resumirte, digo yo que muchas veces en el camino pueden pasar muchas cosas. Puede pasar una lesión que quizás no te deje en la misma forma física con la que tú tuviste, la indisciplina puede no ayudarte, quizás la responsabilidad con el deporte, enfocarte, muchas veces pueden ser problemas hasta personales. Hay muchos factores influyentes realmente. Exactamente. Hasta psicológicos. Puede ser que tú mismo te digas que tú no puedes. No hay un peor enemigo para ti mismo que tú. O sea, tu mente te puede jugar a favor o en contra. Y cuando tú mismo te dices, yo no puedo o yo no doy para esto, tú puedes tener el talento que tú tengas y la oportunidad de que tú tengas. Pero si tú no crees en ti y en lo que tú estás haciendo, entonces ya mentalmente te bloqueas y no puedes ejecutar nada. Eso es una. Ya tú mencionaste, también puede ser un problema físico de alguna lesión o sin lesión. Tú puedes tener algo físicamente que te esté impidiendo algo o pueden ser problemas externos. Porque tú, yo qué sé, venga una familia desestructurada o tenga alguna enfermedad en la familia de alguien que tú quieras y te esté afectando o no tenga los recursos económicos para tú llegar a todos los días. Si ponemos eso, hay muchas cosas que pueden. Hay muchos factores influyentes. O sea, a veces tú tienes el talento, pero no tienes la oportunidad. A veces tienes la oportunidad y el talento, pero psicológicamente no estás preparado. Javi, Charles01. ¿Cómo se miden los puntos para un armador y otro criterio para ser seleccionado como MVP de un torneo? Eso depende del evento. Muchas veces, mira, yo participé en, nosotros participamos en una Copa del Mundo. Sí, pero ¿qué nivel que fue la más valiosa? Nosotros participamos en la Copa del Mundo, no sé si fue del 2019, no me acuerdo realmente, 19 puede ser, o 17, no sé. ¿Qué nivel fue la mejor colocadora de esa Copa del Mundo? No, ella fue la mejor colocadora de la Copa Mundial 2015. ¿Del 2015 fue? Jesús Santísimo, oye, ¿cómo está mi cabeza? Entonces, en ese evento se manejaba el criterio de acuerdo a cuántas veces la colocadora dejara al atacante con un solo atacador. Claro. O se manejan algunos eventos si el atacante hace puntos cuando la colocadora le tira el balón, indistintamente de que tenga dobloqueo o no. O sea, depende estadísticamente que eso sería bueno cuando traigamos a Javi otra vez, que Javi explique ese tipo de cosas. Muchas veces depende en gran parte de la atacante también si concreta el punto o no para hacer la sentencia. Depende, porque por ejemplo hay veces que solamente implica que tú dejas atacante con una atacadora, no importa si tú haces punto o no. Ese criterio se maneja de acuerdo a cómo lleven la estadística en ese evento, igual que el MVP. El MVP, tú dirías, ah, pero fulano fue MVP, ¿por qué? Si ella no ataca, como ha pasado el caso con Brenda. Sería bueno, sí, traer a Javi para que él más a fondo, que ese es su campo, que nos explique cuándo pasan este tipo de cosas. Por ejemplo, la selección dominicana, los panamericanos nivel, que fue la más valiosa. Entonces, ya hay muchos eventos. También Brenda, que tampoco hace puntos, ha sido la más valiosa. Eso es lo que te estaba diciendo. Muchas veces ha sucedido que Brenda ha sido más valiosa, o ni en este caso. Y dirán, ah, pero aquí ya no hacen puntos. No, pero complementan otros fundamentos que tiene el voleibol dentro de la cancha. Son las que más tienen contacto con el varón, son las que menos quizás erran, cometen errores, y eso también se toma en consideración. Bueno, entonces, pero no se preocupen que vamos a traer a JB Jiménez, el estadístico de la Selección Nacional de la República Dominicana, para que dé una mejor explicación y más amplia de cuáles son los parámetros que se utilizan, porque son diferentes en diferentes eventos. Gracias, Javi, Char01. Otra de las preguntas, Jenny Vargas, ¿cuándo es el próximo evento de las reinas del Caribe? Ya nosotros lo hemos mencionado aquí que sería en mayo, sería la Volleyball Nations League, la BNL, que la chica es su primer gran reto previo a los Juegos Olímpicos. Y la primera parada es en Río de Janeiro. Sí, estarían jugando en Río de Janeiro el 15 de mayo, empezando con Serbia, el segundo partido sería contra Canadá, el 16 de mayo, descansan el 17, el 18 de mayo juegan contra Corea, el 19 de mayo juegan contra Estados Unidos y ahí se termina la primera semana. Esa fue la pregunta de Fercita03, que también quería saber si ya sacaron el horario de los partidos que se jugarán en Brasil. Ahí está, por día. Ahí lo tenemos por día. Entonces, la segunda semana ya se trasladan a Macau, a China, y ahí estarían jugando el 28 de mayo contra Tailandia, el 30 de mayo contra Italia, el 31 de mayo contra Holanda, y el 1 de junio contra Japón. Luego terminan esa segunda semana, pasan a la tercera, pero continúan en Japón, en China, continúan. Son los que cambian de ciudad. El 11 de junio juegan contra Alemania, descansan el 12, el 13 de junio juegan contra Turquía, yo estoy loca por ese juego. El 14 de junio juegan contra Polonia, ojalá. Y el 15 de junio juegan contra Bulgaria, entonces ya hay que esperar, hacer la sumatoria de los que ganaron y perdieron, a ver si juegan en las finales las reinas que esperamos, que así sea. ¿Cuántos juegos centroamericanos y del Caribe tienen las reinas del Caribe? Seis. Seis de forma consecutiva, no tienen medallas. Seis de forma consecutiva. ¿Y solamente tienen oro, no tienen bronce o qué? Yo creo que hay un bronce por ahí. Creo que hay un bronce en los 1900 y pico, y tenemos seis euros consecutivos. Este fue el sexto en El Salvador. Nosotros ganamos también en El Salvador en el 2001. ¿2002? ¿2002? Fue en el Salvador en el 2002, Barranquilla en el 2006. Después fue en México en el 2010. Después fue... No, perdón, fue en Puerto Rico en el 2010. Después fue en México. No sé, tengo que buscarlo. Bueno, mientras tanto... Fue el Fosfo B12. El Saucillo 01. ¿Qué opinan de que Rusia no esté participando? Para mí es una tristeza porque existen jugadores y jugadores muy buenos. Para mí Rusia siempre ha sido mi equipo favorito y es lo mejor equipo de Europa. ¿Nosotros hablamos de eso? ¿Aquí no? ¿No hablamos de eso? No. Es que para mí eso pierde el voleibol. Pierde el voleibol porque en Rusia hay jugadoras de muy buena calidad, de mucha categoría a nivel mundial. Y al final perdemos la familia del voleibol porque nos perdemos un lindo espectáculo. La gente dirá, ah, pero es que tú tienes que entender que el tema de Ucrania, que no sé qué, que por eso, porque la sanción viene por ahí. Claro. La sanción antes fue por el tema del dopaje. No sé si tú te acuerdas que ellos jugaron a unos Juegos Olímpicos sin banderita. Ellos jugaron por el Comité Olímpico Internacional. Sí. Y después... Es un tema que hay que hablar de lo que dijo Cristóbal. Sí, es otro tema. Está fuerte. La verdad yo me pronuncié de eso. Y después lo sancionaron por la guerra que hay con el tema de Ucrania. Me parece injusto porque hay un grupo grande de atletas que se ven perjudicados por eso. Y tú dirás, ah, pero tú tienes que pensar en esto. Señores. Es que ya no toman las decisiones de tú invadir o atacar a un país. Yo simplemente sé su deporte para representar. Es como dice Jaimar, o sea, esos son daños colaterales que sufre gente que no está involucrada en eso. Y en este caso los deportistas están sufriendo mucho el no poder estar en esos eventos. Hay jugadoras que tienen su ilusión de ir a un Juegos Olímpicos, tienen su ilusión de participar en Mundial, tienen su ilusión de participar en BNL y no pueden hacer nada de eso. Y el tiempo pasa y es una cosa que no se puede recuperar. Y realmente es una pena porque cuando Rusia entra con ese trabuco que viene por ahí... Tiene un equipazo. Tanto esa mujer en esa Liga Europea de Ardia. No hay forma humana. No sé quién va para ese equipo. Tan difícil. Wilfredo Mejía, la recuperación de Melissa Vargas. Yo siento como que están escondiendo eso. Yo también. Porque ella en el Mundial de Clubes estuvo en el roster. Mucha gente la puso en el roster. No sé si fue para orientar, para espantar como los rumores, pero ella, todo el mundo, y me he comunicado con algunos dirigentes cubanos y me han dicho lo mismo, como que esa información como que va y que viene. Muy hermética. Exactamente. No está todo claro, pero sí que ella está lastimada. No se sabe si la van a operar. Yo le dije a un ronrón que la habían operado. Pero si ya la operaron, ¿por qué no hablan del tema? ¿Por qué el hermetismo? ¿Ellos quieren mantenerla en secreto hasta la BNL o hasta los Juegos Olímpicos o qué? Porque al final... Me imagino que es bueno que se sepa. O sea, no sé cuál sería la estrategia de Turquía para eso. ¿Tú crees que será que tengan miedo de no saber si van a poder contar con ella o si se va a recuperar tiempo? Es que como ya lo mencionó Jeve aquí, el equipo, si Melissa Vargas es top ten del mundo, hay que decirlo. Pero es muy difícil que le gane a equipos que vienen, equipos que siempre están en los primeros cuatro lugares del mundo, aunque en el voleibol hoy en día a cualquiera le gana a cualquiera, y a un equipo como también República Dominicana, que viene muy en ascenso rápido, sin Melissa Vargas, donde tú el año entero, ella fue el VP, líder del punto, durante el año entero en todo, tú dependiste de ella, dice Javion, un 30 o 40%. O sea, tú quitas eso y ¿quién va a ocupar ese 40%? Mira, yo no sé si ahora mismo, como está el voleibol, ¿Hay aclaro favorito? No, ellas son top ten, sin Melissa. Yo no sé si ella sin Melissa... Tampoco, para mí no sería mejor que Polonia, tampoco sin Melissa. No, y Canadá, ¿dónde tú lo dejas, amores? Canadá, que está número 11 del mundo, y todo el equipo top del mundo le gana a Canadá en 5C, hay que ponerlo claro. Pero lo que te estoy diciendo, o sea, yo no sé si seguiría siendo top ten sin Melissa, porque hoy por hoy no se sabe. El mismo Japón, el mismo Japón, ya está, que está en 8. Una que se convertirá en estrella es Geraldine González, tiene ahora mismo el mismo norte de una estrella a nivel mundial, lo está demostrando, Julio Peña, Valenzuela Full, John Kaira ha mejorado su recepción y su servicio. Servir desde el centro le ha ayudado. Sí, nosotros hablamos mucho de John Kaira. Sí, tuvimos un capítulo de cuánto mejoró la recepción y ha sido sin duda un pilar en esa parte del juego para el equipo de Dominicana. Y esa liga brasileña, jugar en ese nivel, con todas esas jugadoras que ella juega y se rodea, que pueden aconsejarla, son leyendas no solamente del voleibol brasileño, ella está jugando ahora mismo con Taísa, que Taísa es una leyenda brasileña, una tipa que ha ganado varias medallas olímpicas. Tiene a Nico Negro, que es un dirigente ya que ha ganado un mundial de clubes. Y las que son su competencia, que están en otro equipo también, que son muy buenas y nada más no nacionales sino internacionales que militan en esa liga. ¿Sabes que aquí hay una pregunta que dice en qué se basa el comité o el entrenador para el retiro de una jugadora? Nosotros no hablamos de ese tema. Realmente, bueno, el retiro de una jugadora casi siempre parte por la decisión de ella misma y si no es el caso, el comité no está involucrado en ese tipo de cosas, el entrenador ya puede que tome la decisión de no convocarla más porque llega un punto en que ya el tiempo pasa y pesa. O sea, tú no puedes rendir igual de lo que tú tienes 15 o 20 años hasta que tú tengas 40 porque las cosas como son, el tiempo va pasando, el cuerpo se va cansando más, el rendimiento no viene siendo el mismo y llega un momento que el entrenador deja de convocar a la jugadora. ¿Qué es lo más sano? Sobre todo para tu salud mental tuya. Es tú tomar la decisión de retirarte tiempo antes de que dejen de convocarte. También, pero en cuanto a adentro de los torneos, una pregunta que sería bueno que tú puedas resaltar en cuanto al doping. Sabes que el doping se hace de manera aleatoria en los torneos. Se dice, fulano, te toca a ti, ven, y se lo llevan. Si sale un positivo, ¿qué consecuencias traes? ¿Para el equipo en general o para las jugadoras? Bueno, lo primero es que el doping ellos hacen un sorteo, como cuando jugamos bingo. Tú tienes una bolsita, en la bolsa meten los números de la jugadora, entran la mano, la mueven y sacan un número. Ese número, puedo ser yo. ¿Cómo no puedo ser yo? Puede ser cualquiera. Te tocó a ti, te hicieron tu doping. El proceso un poquito quizás hasta agobiante. Yo me ponía malísima cada vez que me tocaba hacer el doping, porque me costaba, porque es con orina que se hace. Tú llenas dos frascos de pipí, como decimos muy popularmente, el A y el B. Entonces ellos luego se llevan esas muestras, le hacen la evaluación al A, y de ahí se determina si tú tienes alguna sustancia controlada dentro de la orina. Antes solamente lo hacían por la pipí. Ahora lo hacen por la pipí y también por la sangre. ¿Qué pasa cuando tú sales positivo con un doping? Anteriormente se sancionaba el equipo completo. Si los juegos que tú habías ganado hasta el momento, todos te lo ponían 25-0 y el otro equipo era el que ganaba. No importaba si tú hubieras ganado, si tú hubieras perdido. ¿Qué pasó con el tiempo? También la jugadora era suspendida solamente por dos años. Ya eso cambió de un tiempo para acá. De hecho también se suspendía el médico que tenía el equipo. Ya eso no sucede. Ahora la responsabilidad es 100% de la jugadora. Cuando tú sales positivo, eres apartado del grupo, te sancionan por cuatro años si se determina que tú ingeriste algo que, alguna sustancia controlada. Porque eso también se apela. O sea, yo puedo salir positiva hoy con la prueba A, pero yo digo, no, que no consumí nada, yo no tengo nada. Y hágamele la prueba al frasco B. Y se han dado casos que cuando hacen la prueba en el B, fue un falso positivo el primero. Pero también hay casos que se le hace la prueba al B y se lo dan positivo. Entonces ella tiene una sanción de cuatro años. Tú tienes cuatro años apartada del equipo. Hoy en día. Eso es hoy por hoy. El equipo no se ve perjudicado. Obviamente la reputación sí, porque la gente empieza a hablar. Que se puya, que se puya. Pero a nivel de evento, el equipo no es sancionado. La jugadora es apartada. Tiene una sanción por cuatro años. No puede jugar, no puede entrenar, nada que tenga que ver con voleibol. Puede ejercerlo durante esa cantidad de tiempo. Bueno, aquí hay otras preguntas sobre Marcos. Esas son preguntas como que ya él respondió aquí. Pero para aclararlo, dice aquí que muchas veces el fanático entiende que Marcos, me voy a ver aquí, míralo ahí, Eduardo Carlos, que quizás Marcos no hace los cambios, que no hace muchos cambios durante los partidos. Ya Marcos ha explicado que cada quien tiene su rol en el equipo. Y este año, no sé por qué esa pregunta, porque este año jugó todo el mundo. Yo, tú sabes que la gente siempre quiere buscarle la quinta pata al gato. No, y quizás en algún momento hasta uno mismo se habrá planteado ¿por qué Marcos no hace esto de cambio? ¿Por qué sucede? Porque son diferentes puntos de vista del juego. Yo entiendo que no puede haber quejas con Marcos en ese sentido, en este año que pasó, en el 2023, porque se jugó muchos eventos y jugaron muchas jugadoras que ni siquiera nosotros conocíamos, como el caso de Ariadna. Entonces, hay veces que influyen factores. A veces hay jugadoras que quizás no están metiendo puntos, pero están haciendo otro tipo de rol en la cancha. Sí, eso te iba a apuntar, porque para eso está la estadística. Luego de cada set, el estadístico de cada selección dice, mira, esto pasó, esto, aquello, lo otro. Porque puede ser que tú no hagas dos puntos, pero si tú estás marcando bien el bloqueo, estás saliendo los rebotes, o sea, estás marcando por donde te dicen y el equipo está defendiendo, ya son cosas diferentes. A veces, Neymar. O estás pasando mejor, defendiendo mejor. En tiempo real, Javi le está comunicando. Sí, sí, claro, a Pacheco y Pacheco del filtro. A Pacheco y Pacheco del filtro para Marcos. A veces en tiempo real está diciendo, bueno, fulano no está atacando, pero está recibiendo, o está defendiendo, o simplemente está manteniendo el equipo en sintonía. Esas son cosas que en la estadística no salen. Claro. Vamos a ver, ya para responder la última pregunta, que el tiempo se va... ¿El tiempo pasó huyendo y qué fue? Sí, el tiempo se va rápido. Y la última pregunta es... Vamos a seleccionarla para que sea una pregunta que quizás sea interesante. En lo que Jaymar busca la pregunta, recuerden darle a la campanita, suscribirse y compartirlo, y darle a me gusta. Si quieren hacerlo, pues nosotros vamos a estar muy contentos. Si no quieren hacerlo, háganlo como quieran, porque así nuestra comunidad sigue creciendo. Es a la mala. Hay que hacerlo sí o sí. No digas que digas. Porque ya usted se sentó aquí a ver este video, entonces denle su like y denle a la campana, que la campana es nueva. Yo me estaba quejando de ella, pero me pusieron una nueva hoy. La pregunta que nunca se queda cada vez que tú la subes es que si tú volverías a la selección, ya todo el mundo... No, porque no puedo creer... Cualquiera coge la pelota y te la da a ti por tú hacerme esa pregunta. No, pero es que esa pregunta siempre la hacen para reír un poquito. Que si va a volver a la selección, sí, ella mañana va a practicar ya en el pabellón. Yo me tragué la pelota, ustedes no la vieron en mis redes sociales. No, señores. Y ya este sería el año, entonces, Dani Medrano, de que por fin obtengamos una medalla olímpica en el vólibol. Ya la tuvimos en un deporte de conjunto, que fue en el béisbol, el pasado ciclo olímpico, en Tokio, medalla de bronce, y esta entonces buscaríamos una segunda medalla. Bueno, en Tokio también tuvimos la oportunidad de hacerlo, lo que pasa es que al final las condiciones no se dieron. Ahora tenemos una vez más la oportunidad, que ojalá, y Dios quiera, y las reinas, porque esa medalla va a ser mía como que yo hubiera estado en la cancha igualita. Así que ojalá y que las reinas, no importa el color, traigan esa medalla que tanto anhela el país. Atención a la FIP. Hay que hacerle otra medalla. A mí, claro que sí. A mí, América es esa la mía, a Cosir, a Milagro. Ayudel, Canneria, a Francia, a todo el que ha pasado por ahí, porque ha tenido que pasar mucho tiempo y ha sido una zapata bastante bien construida, que se ha visto involucrada mucha gente, que ha hecho mucho sacrificio por este seleccionado nacional, y yo creo que todas merecemos, si se llega a ganar esa medalla, también tener ese mérito. Así que... Bueno, señores, sigan haciendo las preguntas. Nosotros igual vamos a responderlas, quizás en el mismo, en la misma red social. Vamos a ser por lo menos una vez al mes para interactuar con todos ustedes. Y hemos llegado al final de Zona de Ataque, Pri. Ay, sí, una vez más. Un placer para nosotros estar con ustedes. El tiempo se acorta. No podemos hacer video más largo tampoco. Quisiéramos darle más, pero nos veremos próximamente en otro capítulo de... Zona de Ataque. Zona de Ataque. Gracias por ver el video.